Cuti, fruti, tequelas, tequelas te guillabas Tequelas, te guillabas, de romperza te marcas Cuti, fruti, tequelas, tequelas te guillabas Tequelas, te guillabas, de romperza te marcas Si ya no so te queda, balala te minera Si ya no so te queda, balala te minera Si ya no so te queda, balala te minera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno, una barqueta! ¡Tengo que mantenerlo hasta la sinistros! ¡Ay, ay! ¡Camaraula, camarola! ¡Ay, cámaraula, camarola! ¡Ay, cámaraula, camarola! ¡Ay, cámarola, camarola! ¡Aguanta la adusión! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.